Muy bien, cuando vos se veis, entonces, hacemos este hermoso bolero, dice así. ¡Oiga! Con sentimiento para Eida y Will, con cariño para ellos. Si pensé, quieres volver conmigo, dices que, estás arrepentida, y eso no puede ser, no. Porque ya no te quiero, ya tengo otro cariño, que si me ha comprendido, es toda mi felicidad, y eso no puede ser, no. Porque ya no te quiero, ya tengo otro cariño, que si me ha comprendido, es toda mi felicidad. ¡Oiga! 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 Oiga! Y eso no puede ser, ya no Porque ya no me quiero Ya tengo otro cariño Que si ya no me pido Y eso no puede ser, ya no Porque yo fui Un hombre de ti, ya no Porque yo fui Un hombre muy burlado Un hombre de ti, ya no Que con pasión te daba Jugaste con tu vida Sin corretas de gana Hoy queda suplicando Que te hago al baño Y eso no puede ser, ya no Porque yo te quiero Eso no puede ser, ya no Porque yo te quiero Eso no puede ser, ya no Porque yo te quiero Muy bien Salud, maestro No